Mi línea licenciado, Hugo González Carroavista. Recibámonos con los merecidos aplausos que hoy está compartiendo aquí con cada uno de nosotros y como lo hace en cada uno de los pueblos de nuestra provincia de Borochirí. Así que con bastante honor vamos a cederle los micrófonos de nuestro alcalde. Queridos hermanos, compoblanos, de esta hermosa cacería de Santa Rosa de Cacutich, buenos días. Permítanme saludar en primer lugar a nuestro alcalde de anfitrión, a nuestro amigo Carlitos Vallarta, como también a nuestra directora de este hermoso colegio, que viene trabajando fuertemente con la piedra angular, con los padres de familia, con los alumnos y el maestro que conforma con la piedra angular del sistema educativo de este colegio Santa Rosa de Cacutich. Saludar también a nuestro alcalde de Santo Domingo de los Ollegos, a Germán Solís, a su esposa, a nuestro regidor Julio Santos, a nuestra amiga doctora Rosa Vázquez Cuadrado, que viene siempre visitando los pueblos de la provincia de Borochirí. Hemos estado en Guayanchi, hemos estado inaugurando la represa de Aullo en la Comunidad Campesina de Comarca, Distrito de Langa. A todas las autoridades del día presente, realmente, en primer lugar, quiero saludar y felicitar a la directora, al presidente de AFAFA, al presidente del Coneguí, a todos los padres de familia, porque realmente han hecho una visión que sirve para todos los alumnos a nivel inicial, primaria y secundaria, como es este techado, realmente muy importante, sabemos que hacer techado, tapasol, comaya, rachel, como decía el presidente del Coneguí, pasa un año, el aire, el sol, hay que cambiarlo, y realmente hay perjuicio económico. Pero hoy día vemos realmente esta visión de trabajo, y como decía la directora, un arriesgo económico. Pero, por tratarse de la educación, yo creo que es importante este trabajo de la piedra angular educativa de este Colegio Santa Rosa de Caputís, y por ende hay que gritarle después a la directora, al presidente de AFAFA, y a todos los padres de familia, y a los alumnos, un fuerte aplauso, porque se merece, mi hermano. De igual manera, venimos trabajando fuertemente en Calahuaya, cuando hemos sido concederos regionales por la provincia de Borochirí, hemos gestionado y hemos cumplido con hacer el agua y desagüe en el centro poblado de Calahuaya. Sabemos que muchos de Santa Rosa de Caputís tienen su casita, pues, en el centro poblado de Calahuaya, está presente el alcalde del centro poblado de Calahuaya, hemos cumplido con la gestión regional, hacer realidad la instalación del agua y desagüe en el centro poblado de Calahuaya. Y ahora, como alcalde provincial, hemos realizado, en primer lugar, los estudios de inversión, que es el perfil técnico, y luego el segundo instrumento de gestión, que es el expediente técnico, para que el centro poblado de Calahuaya, ahora tenga sus modernas pistas, veredas, sus conetas. Estamos concursando en el Ministerio de Vivienda, en el programa, Mejorando Mi Barrio, ya hemos presentado el perfil, señor alcalde del centro poblado de Calahuaya, hemos presentado el expediente técnico, y estamos concursando por un presupuesto de 3 millones y medio. Dios quiera, ganemos ese presupuesto, y estamos seguros que lo vamos a ganar, y Calahuaya tendrá su moderna pista fluvedera, su coneta, como debe ser. También felicito a nuestro alcalde, de visito de Marietana, que ha tenido la visión construir dos aulas, para el año 2018. Y de esa manera, yo como alcalde de la provincia de Guadalajari, me comprometo, que esas dos aulas, vamos a entregarle todos los mobiliarios, los mobiliarios, para las dos aulas completas. También quiero reconocer el trabajo que viene realizando nuestro regidor, Julio Santos. Él representa a la cuenca de Chilcar. Siempre en la sesión del consejo, siempre está reclamando el apoyo, hemos entregado las tuberías, para el centro poblado de Cuculí. Vamos a inaugurar el día 27 de junio, el local comunal, que hemos apoyado con los materiales. Estamos trabajando también en Calahuaya, como les mencionaba, sobre las pistas de veredas. Y ahora también estamos apoyando hoy día, a este anexo de Santa Rosa y Caputich, vamos a inaugurar este módulo, prefabricado, porque sabemos que el otro año, sale la primera promoción, del colegio Santa Rosa y Caputich. Señorita directora, señor presidente, le entregamos el aula, ahí está el aula, el aula premio dedicado, que hoy día vamos a inaugurar, para los alumnos, que ingresan, el otro año, la primera promoción, del nivel secundario. Y por eso hermanos, venimos a crear, este nuevo módulo, premio dedicado, para los alumnos, del quinto grado, del nivel secundario. y ayúdame también, dar fuertes aplausos, y reconocer, porque los guarochiranos, tenemos que reconocer el trabajo, y esta cuenca de Chilca, hay que reconocer el trabajo, de nuestro rector, Julio Santos, que siempre está, haciendo uso de la palabra, y la sesión del consejo, que lo hacemos, totalmente abierta, y matucana, con la presencia, de todas las autoridades, y hay que brindarle, pues fuertes aplausos, a nuestro rector, Julio Santos, que representa, al baile de Chilca. También quiero agradecer, que nos han designado padrino, de esta magnífica obra, en beneficio de la educación, del Colegio Santa Rosa, de Cacutis, y por ende, llamamos al amigo Misael, también a título personal, vamos a entregar, un aporte económico, de 500 soles, 500 soles, para poder achinar, la deuda que ustedes tienen, de 6 mil soles. Amigo Misael, miembro del PONEI, entregamos desde sus manos, 500 soles, para que sirva, en parte, pagar la deuda, que ustedes tienen, con la empresa, que construyó, este hermoso pechado. De igual manera, hacerle la invitación, respectiva, a nuestro amigo, Misael, Campos, con su digna esposa, sabemos que ellos tienen, una cuadrilla, de negritos, si no me equivoco, la sesión de consejo, que hemos llevado, los regidores, han aprobado, que para este año, el aniversario, de la provincia, 4 de agosto, no se va a hacer, en el Congreso de la República, se va a hacer, en el anexo 22, distrito San Antonio, ¿por qué motivo? Porque sabemos, que San Antonio, estamos ya luchando, en las últimas etapas, para que este territorio, sea de la provincia, de Guaruchirí, es por eso, que el día 4 de agosto, bajo aprobación, del consejo provincial, de los nueve regidores, el 4 de agosto, nos vamos a concentrar, todos los guaruchiranos, en San Antonio, para hacer sentir, nuestra voz, y decir, que San Antonio, es de la provincia de Guaruchirí, y a la vez, invitamos a nuestro amigo, Misael, que también, pues, nos puede acompañar, con sus danzas, y represente, a Santa Rosa, de Capotec, y a mi amigo, Misael, sería, lo esperamos, con sus danzas, porque entre Guaruchirana, como decía, nuestra doctora Rosa Vázquez, cuadrado, tenemos que unir fuerza, el que critica, es porque no hace nada, con sus hermanos, y realmente, con los guaruchiranos, tenemos que buscar, ese anhelo, de nuestro gran sabio, Julio César Teo, que también fue un gran político, fue diputado, por la provincia de Guaruchirí, y en ese anhelo, todos los guaruchiranos, tenemos que estar unidos, este año, el aniversario de la provincia, lo vamos a hacer en San Antonio, de repente, el otro año, en coordinación, con nuestro alcalde, de Santo Domingo, Los Oyeros, lo podemos hacer, en Papaparta, Santa Rosa, o de repente, en Cocuya, porque también, en esos lugares, todavía falta, definir, los límites, con Lima Metropolitana, y por eso, invitamos, a todas las autoridades, a ser presente, y hacer nuestra voz, de protesta, el día 4 de agosto, en el aniversario, de la provincia de Guaruchirí, ¡Viva Santa Rosa, de Gabotis! ¡Viva! ¡Viva Marietana! ¡Viva Guaruchirí! ¡Viva Perú! Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras, de nuestro alcalde provincial, y al mismo tiempo, también, algo muy importante, resaltando, por cierto, cuando se trata, de la sensibilización, cuarrochirana, porque, van las verdades, hay muchos pueblos,